Música Cantante Grupero es levantado El cantante Grupero, Tomás Antonio, conocido como el Centenario, fue privado de su libertad en Mazatlán, Sinaloa. Todo ocurrió cuando el cantante decidió visitar a su abuela, quien estaba internada en una clínica de listé. Y ahí ocurrió que un comando armado subió al intérprete a un vehículo, mientras que otro sujeto se llevó el auto de Tomás. El vicefiscal regional de la zona del sur de Sinaloa, Cruz Alejandro Flores Salazar, se pronunció al respecto y aseguró. No estamos hablando de un secuestro, es una persona que fue privada de su libertad, así fue denunciada por sus familiares, desde el día siguiente inmediato cuando sucedió el hecho. No se cuentan ahorita con elementos para decir que es un secuestro, porque no se ha pedido rescate. La abuela del cantante, la señora Erlinda Lizárraga murió, y de Tomás aún no se sabe nada. La abuela del cantante, la señora Erlinda Lizárraga murió, y de Tomás aún no se sabe nada.